Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y te platico lo siguiente. Hice Cuauhtémoc Blanco en deuda al Estado y al país por varias décadas tras una daga que el señor hizo y que nos va a costar mucho trabajo. ¿De qué se trata? Bueno, antes de iniciarte quiero platicar que está aquí con nosotros Caro de Patria 24-7. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida al Charro Político. Hola amiga, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar nuevamente aquí en el Charro Político y charritos. Yo los invito a que vayan a Patria 24-7 y que se suscriban a ese canal para que terminen de estar bien informados y complementen toda la información de calidad que mi amiga Juncal Solano les comparte día con día. No hombre, pues muchas gracias. Así que ya lo saben charritos, les vamos a dejar en el primer comentario el link del video de Caro. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y te platico lo siguiente. Y es que Cuauhtémoc Blanco endeuda al Estado por 180 mil dólares, 180 mil dólares para nada más y nada menos traer a un juego amistoso al brasileño Ronaldinho. Esto es lo que sale y que esto nos va a costar también a ti y a mí. Y para darle mejor contexto a toda esta información vamos a ver el siguiente video de La Barrida donde nos van a platicar qué fue lo que sucedió. Vamos a verlo. Ronaldinho realizó una desastrosa mini gira por México. Pinho visitó tierras aztecas para jugar dos partidos de exhibición. Desafortunadamente la mala organización y actitudes de divo del astro brasileño marcharon el regreso de Ronaldinho a México. Esto fue justo antes del segundo partido de Ronaldinho en México, el cual se realizó en el Estadio Morelos, donde es gobernador el mítico ex jugador azteca Cuauhtémoc Blanco. Ronaldinho fue nombrado como personaje distinguido y embajador deportivo de Morelos. Pues bien, ese fue el video, amiga. ¿Qué tal? ¿Esto en cuánto representan pesos? Pues son como unos 450 millones aproximadamente. Es verdaderamente un despilfarro, un descaro que pues esté endeudando tanto a un Estado nada más para echarse una cascarita. Es por eso que para ello hemos decidido traer aquí al Charro Político a un experto en el tema y que además, bueno, pues está lanzando este canal de la barrida. Así que vamos dándole la palabra a Peiwen Milicenda. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al Charro Político. Hola, Junkal, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación en tu canal. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, quiero saludarte a ti y a toda tu audiencia de México, Latinoamérica, Estados Unidos. Y bueno, es así, hablé de Guautemo Blanco en uno de mis videos. Invito a que lo vean. Están geniales los videos de la barrida. Suscríbanse al canal y bueno, espero que les guste. Ustedes dirán qué tal estuvo, comenten. Espero que realmente les guste. Desde aquí, desde Argentina, soy Peiwen Milicenda. Te mando un abrazo y un saludo enorme, como decimos en Argentina. Que sean muy felices y gracias por esta invitación. Nos vemos la próxima. Pues bien, amigos, ese fue Peiwen Milicenda. Muchísimas gracias por tu aportación. Así que ya lo sabes, también para los que les guste el food, pues también vamos a dejar en el primer comentario el link de este video para que le echen un vistazo. Y pues también para seguirnos informando de ese tema de Guautemo Blanco. Pero vamos desglosando la información. Y es que aquí la tenemos en pantalla y dice lo siguiente. Cuauhtémoc Blanco gastó 180 mil dólares. O sea, solamente estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos. Porque aquí en el video de la barrida y también con Peiwen Milicenda, nos habla de que no solamente vino Morelos, amigos. O sea, también fue a Quintana Roo. Y en total volvieron a gastar y volvieron a agarrar del erario del dinero de los mexicanos. Por algo que para mi gusto no se tuvo que haber hecho, había tanta necesidad en los estados. Que inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en las carreteras del estado de Morelos, inclusive, gente tiene que ir a tapar con tierra. Porque el señor, lo que le corresponde al estado, no está haciendo su trabajo. Y que inclusive chiquitines faltan a la escuela para chambear ahí. Y dices, ¿qué onda con esto? ¿Cómo es posible? Y además, bueno, recordemos que el señor se siente futbolista cuando, a ver, a ver, ¿dónde está el chip? Ya es gobernador, ¿verdad, amiga? Claramente ya es gobernador ya que deje en el pasado la etapa de futbolista. Que si fue bueno, que si fue malo, pues ya eso ya quedó en el pasado. Y no tiene por qué estar endeudando con esta cantidad al propio estado que él está representando. Si lo quiere justificar como es un impulso al deporte para que la juventud vea que el fútbol es padrísimo. Y no tenga intenciones de mezclarse o hacer prácticas ilícitas. Pues entonces que ese dinero se lo invierta, no nada más a las carreteras. Que lo invierta en buenos programas para prevenir que la juventud caiga en otro tipo de baches. En lugar de él estarlo gastando en echarse su cascarita. O ya, total, si le gusta mucho el fútbol, pues bueno, en su carrera de futbolista. Claro que tuvo que haber ganado bien, que no se haga el que la Virgen le habla. ¿Para qué anda agarrando el dinero de los mexicanos? Y bueno, pues si tiene muchas ganas de darse ese lujito, bueno, pues a ver, que lo traiga, ¿no? A ver, que lo saque de su bolsa. Ah, no, ¿verdad? Porque con dinero ajeno, pues ni se siente. Con dinero ajeno a uno ni le da codo, ¿verdad? Pero miren qué gusto. Y lo peor de todo, mis queridos charritos, que el señor ni siquiera llenó el evento. Pues porque claramente la gente mora en los... A ver, no, hay inseguridad, no hay tanto empleo. Y todavía me voy a andar dando una vuelta de que, a ver, a ver qué inventa Cuauhtémoc Blanco. Caray, por favor, creo que había cosas más importantes a las cuales darles prioridad. Yo entiendo y respeto a gente que le gusta el fútbol. Es totalmente respetable. Yo sí lo puedo ver, pero creo que en este momento, pues había otra prioridad en el estado. Entonces, vamos a leer la nota y dice así. El gobierno estatal tuvo que tomar dinero del erario para costear la visita de Morelos de Ronaldinho. Mejor, bueno, aquí de Ronaldinho, Ronaldinho, perdón, que es, pues, originario de Brasil y que, pues, ha sido un muy buen jugador, como lo pudimos ver en el video de la barrida. En un partido de fútbol que resultó todo un fracaso por las bajas entradas. ¿Qué se planeaba hacer o qué creía que iba a hacer Cuauhtémoc Blanco? Bueno, pues te platico. El costo de traer a este brasileño fue de más de 180 mil dólares, solo en el estado de Morelos, según fuentes extraoficiales, donde, dado que la administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha sido opaco en transparentar la información, o sea, todavía el señor se ha de ver robado dinero con todo esto. Lo que buscaban con este evento era recaudar fondos para donarlo, pero a ver, yo de verdad que yo con este señor me da mucho coraje y yo no me explico, no entiendo, amiga. A ver, el señor agarra dinero del erario, se lo gasta y dice que lo que buscaba era buscar fondos para luego volvérselo a regresar al pueblo. ¿Qué tal? Entonces, ¿para qué agarra el dinero, no? O sea, ¿dónde mejor que no ande agarrando el dinero y mejor que busque invertirlo en algo que vaya a ser productivo para el mismo estado de Morelos? O no sé, tú dime si yo estoy siendo muy dura con Cuauhtémoc Blanco, que también voy a ser en público, público, a mí no me cae bien Cuauhtémoc Blanco. Pues no, yo creo que coincido completamente contigo. Si él quería buscar el beneficio de las personas, de los chiquitines, de todos los habitantes de Morelos, pues lo hubiera hecho de otra forma, no gastando, malgastando el dinero que es del pueblo, pero después salir con la tarugada de que es que fue una inversión y lo iba a doblar y lo iba a triplicar y lo iba a hacer quién sabe cuánto y entonces me iban a quedar un montón de billetes para estarlo invirtiendo. Si quería invertir, si quería hacer algo bueno, que no hubiera estado maromeando el dinero que es del pueblo de México, que lo hubiera administrado sabiamente y que en lugar de gastar en esa tarugada de hacer una cascarita que el partido, que Ronaldinho contra los amigos de Cuauhtémoc Blanco, que en lugar de hacer todo eso, sí se hubiera puesto a trabajar como Dios manda. No, y es que yo no sé qué ese señor qué piensa y yo no sé qué piensan las autoridades, en qué momento piensan quitarlo. Pobre de nuestros hermanos en Morelos, nomás están viendo ver, están contando los días, a ver en qué, a qué hora se larga este señor. Y es que no es la primera vez que tenemos ese tipo de acciones. Aquí tenemos que el gobernador Cuauhtémoc Blanco es denunciado por nepotismo en Morelos. Aquí tenemos otro que dice el hermano incómodo de Cuauhtémoc Blanco, que es el que en realidad gobierna, el que administra el dinero, el que se lo roba y nada más a Cuauhtémoc Blanco lo usan pues como el muñequito que da la cara. Aquí tenemos gobierno, no es el DIF, dice López Obrador a Cuauhtémoc Blanco, luego de dar a conocer que el señor hasta el perro y el perico tienen la nómina, toda la familia gana del gobierno de Morelos. Pues qué pasó, uno se supone que las cosas iban a ser diferentes. Entonces, de verdad, urge que quiten a este señor. Y ya para concluir, te presento la otra nota que dice Cuauhtémoc Blanco sobre la inseguridad en Morelos. Hay un chingo de delincuentes, eso es lo único que dice el señor. Hay un chingo de delincuentes, pero pues yo qué puedo hacer si solamente soy el gobernador. Hay que se las arregle el presidente. Vean nada más qué personaje tan desagradable. Así que si quieres saber más información de este tema, de las cosas que se gastaron y que no se transparentaron, porque ojo, yo encontré esto, pero en los medios de deportes, en los medios oficiales no subieron absolutamente nada, en los medios tradicionales. Y si no es porque me meto en la sección de deportes, no me entero de esta situación. Entonces, para seguir dándole complemento a este pequeño resumen de información que yo te ofrezco, bueno, pues también te vamos a dejar en el primer comentario, junto con el video de Patria247, el video de la barrida, para que puedas ver en todo lo que se gastó, no solamente en Morelos, sino también en Quintana Roo, para que le eches un vistazo y te informes más de esta situación. Es momento de juntar filas para ir en contra de Cuauhtémoc Blanco. Por mi parte fue todo, yo soy Juncal Sorano para el charro político. ¿Amiga, algunas palabras? Pues invitarnos nuevamente a que visiten Patria247, no olviden suscribirse y activar la campanita de los comentarios para que sí puedan recibir las notificaciones y estar bien enterados de toda la información que estamos compartiendo para ustedes. Así que ya lo sabes, la barrida para los amantes del fútbol y Patria247 para los amantes de la información. Pues bien, yo soy Juncal Sorano y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.